A ganas, todo lo que has hecho a mi corazón, llorarás. Es una velita. Bácame, déjame ver esto. Le presto. Miran, esto... Viene con esto. Viene con el... Mirá el servicio que te da todo esto de la misma cooperativa. Junto con la bolsita de carbón viene esto. Para que uno no se ensucie. Claro. Para que uno es delicado, uno no tiene que perder la compostura, no debe mancharse. Por ejemplo, haces un asadito Animal Print y no te manchas. Lógico. ¿Te gusta el Animal Print? A usted y a mi señora le queda bárbaro. Mirá, mirá. Es lo que yo... ¿Cómo se llama su señora? Laura. Laura, beso enorme, seguro que te queda divino. No me cabe la menor duda. No escuches a Quiroga que no entiende nada. Y como nos quieren ver bien alimentados los chicos del Ministerio de Economía, nos trajeron choripanes. Desarrollo social, disculpe, ¿no? ¿Cómo? Desarrollo social. ¿Y qué dije? Economía. Ay, perdón, no sé por qué dije economía. Nos trajeron choripanes. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Bondiolita. ¿Tiene pinta de bondiolita? Claro, bifecitos. Bifecitos. Chicos, vamos a comer. Un aplauso. Un aplauso para la gente. Y aparte, una buena oportunidad también para brindar el Día del Productor y saludar a todos los productores del programa. Es verdad, feliz Día del Productor a todos. Así es, a Daniel, a Ariel, a Dicano, a todos los productores, a los productores también de este micro, del Ministerio. Bueno, a ver, contame quiénes son, ahora más formalmente. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien. La cooperativa MTL, La Brava, es una organización a quien quisiera empezar de una manera típica, señor Parnit y Fede. ¿Vos te acordás que hace poco estuvimos también en Jujuy, acompañando a Alex Ojo Eugenio? Tuve la oportunidad de visitar en Tumpasa, donde está, justamente donde funciona, comer un asado con los compañeros y conocer a quienes lideran este movimiento, que es Liliana y Daniel, dos personajes divinos, encantadores, a quien también les mando un enorme saludo, que en los años de recuperación que comenzaron en el 2003, luego que había quebrado esta empresa, en la década del 90... En el 98 la idea yo que quebraron. Exacto, tal cual. Y bueno, y pasar por todo lo que venimos describiendo de la etapa oscura del neoliberalismo, lucharon, primero de los movimientos sociales, por recuperar esta organización, que queda a 48 kilómetros de la capital de Jujenia. Han hecho un emprendimiento fantástico y esencialmente lo que tiene, y eso lo rescato acá, es que puedo charlar con Daniel, una enorme vocación y capacidad de seguir progresando y mejorando. La calidad técnica, la calidad estética. Ahora, por ejemplo, están viendo con el carbono cómo poder hacer purificadores de agua. Digo, seguir trabajando, construyendo, ver cómo logran hacer cada vez más trabajo, mejor trabajo, hacer una briqueta de altísima calidad. Estas briquetas, ¿dónde se pueden encontrar? ¿Se venden en dónde? En el supermercado, se venden en el mercado federal. ¿Te acuerdas cuando aquí trajimos un dato interesantísimo? Que venía la broma también cuando mostramos acá las briquetas en otro momento de consentido público. Están a 12 pesos. Es un precio muy competitivo para quienes hacemos asados, que pagamos 23, 24, 25 pesos, la misma bolsa. Y además de un carbón de calidad. Yo le preguntaba a los chicos por qué algunos carbones hacen mucha chispa y otros no. Y me hablan justamente de la calidad, que si tiene aire o no, que es lo que produce la chispa cuando está bien prensada. Y otro hecho también, ¿qué hace a la calidad, a la economía social, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo nace la idea de la briqueta? Justamente con aprovechar la carboniza, ese polvillo que queda desperdiciado, y que ellos lo empezaron a tomar, que prácticamente se tiraba, no tenía ningún uso. Y con eso, con maquinaria, con aposo del Ministerio de Desarrollo Social, a través del programa Manos a la Obra, luego la marca colectiva, ahora a través de la Secretaría de Coordinación y Monitoría Institucional, vamos trabajando con ellos para que hagan un producto cada vez de mayor calidad, más exitoso, que pueda ser disfrutados. Las briquetas se hacen en Jujuy. Sí, el material viene de Santiago del Estero, pero se venden en Tierra del Fuego, y también se exportó a Estados Unidos. Esa es una economía social en progreso y en constante acción. Eso hace la brava, y tenemos un video, unos minutos para mostrarlo. ¿Vamos a verlo? Dale. Vamos a ver entonces, economía social para todo el mundo. Vamos a verlo. Nos encontramos en Tumbaya, en la planta de lo que hoy es la cooperativa minera MTL Labrava. La cooperativa minera MTL Labrava se dedica a hacer briquetas de carbón vegetal y a fraccionar carbón de 3 kilos. En el 98 se presenta en quiebra Labrava Sociedad Anónima, se produce la convocatoria, cierra, deja 30 compañeros en la calle. No se supo más nada hasta 2004, que nos organizamos para formar la cooperativa. Y así empezamos a luchar, a pelear, para recuperar estas 5 hectáreas que hoy son nuestras, y empezar a soñar en recuperar esta cultura del trabajo y ponerla en funcionamiento. La briqueta es el conjunto de carbonilla y almidón. El polvo que queda del carbón, lo recuperamos. Ese resto va al molido, ese molido va a una mezcladora, se le agrega unos almidones y agua. Y después pasa a los moldes, a la briquetera, para secar al sol. Nosotros aprovechamos un gran periodo del año que tenemos casi humedad negativa. Las briquetas no producen gases tóxicos. Su rendimiento es mayor, un 30% más que el carbón común, sea en duración y también en caloría. Le pusimos un valor agregado a nuestra bolsa, que son encendedores briquetas. Esto hace que se distribuya el fuego cuando uno va a encender las briquetas. Ya estábamos cansados de trabajar para tercero y entonces tomamos la decisión de juntarnos y hacer una cooperativa. Una cooperativa es un grupo de trabajadores específicamente organizado para seguir un rumbo, un futuro mejor. El intercambio de experiencia entre los compañeros, que hace que cada uno crezca personalmente. Construcción de lazos que permiten hacer de la adversidad una etapa superadora. Logramos un apoyo incondicional de desarrollo social para hacer este tipo de trabajo. Y tenemos el orgullo de decir que fuimos la primer marca colectiva inscripta dentro de este programa del Ministerio de Desarrollo. Y ya ahora entrando más en el tema de comercialización. Lo que queremos es que sea una economía sustentable, donde entremos a participar abiertamente en todos los mercados que se puedan. Hoy tenemos la posibilidad de poder realizar todas esas acciones porque hay un Estado presente que nos permite poder soñar. La Brava está vendiendo en la provincia de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y El Chaco. Y para el sur estamos en toda la Patagonia, desde la provincia de Buenos Aires a parte de sur, Chacabuco, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Ushuaia. Y próximamente exportando a Brasil. Hoy tenemos el producto en todo el país. Y eso nos enorgullece. Y nos damos cuenta recién cuando algún compañero de alguna provincia nos llama y dice Che, los felicitos llegaron acá. ¿Y dónde estamos? En Río Gallé. El otro está en Ushuaia. Y así. Entonces eso es lógicamente que te llena de orgullo. Eso significa que hay un producto que está probado, que está en el mercado, que se acepta y que vamos por más. Para mí es que sea el ejemplo de todo Tumbaya, que sea un corazón para todo Jujuy y el resto del país. Nos sentimos orgullosos. Un aplauso para estos emprendedores y para todos los que mostramos programa tras programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Cómo puede hacer la gente para tomar contacto puntualmente con esta cooperativa? Bien, se comunica con, justamente, Liliana Poncio, con Daniel al 0388-4277-883. Les puede escribir un mail a copmineramtl.com.ar o principalmente les recomendamos que entren al sitio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es desarrollosocial.gov.ar barra comerciojusto. Y si no, la semana que viene, a partir del día 14 y hasta el 22, se viene la Feria de Emprendedores en el Hall Central de Canal 7. Pide un aplauso enorme porque va a ser una fiesta para nosotros como anfitriones desde el canal poder conocer a cada uno de los emprendedores. Todos los productos que estuviste viendo en el programa y más también se van a ofrecer para que vos que estás en casa, si tenés ganas de comprar productos a buen precio, de excelente calidad y a la vez ayudar a cooperativas, porque te interesa el proyecto de una cooperativa, venís al canal, que queda en Figueroa, Alcorta y Tagle, por supuesto, el horario, quiero que me perdí, acá está, de 10 a 21 horas, desde el 14 de diciembre hasta el 22 de diciembre, estás invitado y encontrás todo lo que Ariel estuvo presentando programa tras programa. Todas las políticas que venimos llevando adelante desde la Economía Social, desde el Ministerio de Desarrollo Social, van a estar presentes en lo que es la cuarta feria de la Navidad. Y va a haber un patio de comidas, van a estar productos de todo el país, todas las provincias. Y va a vestir de reno, Martín de Papá Noel y yo voy a estar ahí. Va a haber un Papá Noel para hacerle fotos, el estudio uno del canal va a estar a disposición también para que hace espectáculos todos los días. Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Podés estar en la presentación y conducirla. Me va a encantar y va a ser un honor para mí y un lujo. Dale, dale, me encantó. Alicia, te lo agradezco un montón, en serio. Va a ser un placer, va a ser un placer, a cambio de potos de dulce de leche. Ah, bueno, bueno. Cortes, ya venimos. ¿Cómo has hecho que te quiera así?